hola a todos y bienvenidos a un nuevo tutorial de bm informática hoy con la lección número 40 del curso de adobe illustrator cc de la versión de 2018 bien hoy vamos a seguir practicando y lo que vamos a hacer es un logotipo en bajo relieve bien hay una opción de bajar relieve en principio ya ya sale pero vamos a darle algunos toques para que nos quede un poco más más bonito bien entonces va a ser un logotipo de texto en bajo relieve bien nos metemos por illustrator creamos un nuevo espacio de trabajo y una vez que estamos aquí lo primero que vamos necesitamos es que el fondo sea negro entonces lo más fácil es coger la herramienta de cuadrado o de rectángulo por encima la recuadro y ahora lo que hago es que en relleno pues no le doy para bien entonces ahora lo que voy a hacer es que me voy a ir por objeto y la voy a decir que la quiero bloquear bloquear selección y así ya se me queda de fondo y yo puedo trabajar con ella bien herramienta de texto y aquí es donde vamos a meter las letras que nosotros queramos bien le vamos a pinchar ahí como nos sale el relleno en negro pues se lo vamos a cambiar a blanco para poder verlo ahí lo tendría y vamos a coger un tipo de letra pueden coger la que quieran yo voy a coger esta por impact y un tamaño pues no sé 400 podría ser si me puede valer y aquí ahora voy a escribir lo que quiero poner así que m ponen lo que ustedes quieran y ahora pues lo voy a centrar un poquito a donde yo quiera vale entonces ahora lo que voy a hacer es lo siguiente en trazo le voy a poner un trazo de cuatro de ocho puntos y en un color que se vea un amarillo un verde vale ahí lo tengo y el relleno me equivocado perdón vuelvo para atrás que le he cambiado en el color en vez de en el trazo y ahora sí y en el relleno le voy a dejar sin relleno entonces este botoncito bien entonces como ven yo ya tengo ahí una letra más o menos que me interesa así si quiero hacerla más grande pues bueno como de una esquina como siempre y la más grande o lo que yo quisiera bien ahora me voy a ir a con ello seleccionado que ya lo tengo efecto 3d y extrusión y biselado le doy a previsualizar para verlo y le busco pues la forma que yo quiera más estirado menos estirado más perspectiva menos perspectiva y le va a dejar más o menos vamos a ver por ahí más o menos igual un poco más y así eso es y le voy a dar ok bien entonces ahora según yo lo tengo me voy a ir por efecto vamos a ver desenfocar desenfoque gaussiano y le voy a dar a previsualizar para verlo quiero desenfocarlo un poco tampoco mucho porque como ven si hago mucho pues no se me va a ver entonces le quito un poquito por ejemplo por ahí y ahora lo que voy a hacer es irme otra vez por efecto a vamos a ver me parece que es artístico no bosquejar bajo relieve y entonces hay más o menos al el bajo relieve que yo quiero tengo más detalle o menos detalle y ahora cuando lo tengamos o incluso luz interior luz exterior lo que yo quiera luz superior le daría ok y como ven pues ya me sale ese efecto bajo relieve que yo estaba buscando si por lo que sea no nos termina de convencer pues lo puedo deshacer y me voy a ir artístico otra vez a no perdona bosquejar bajo relieve y en vez de luz superior le voy a dejar por luz inferior que es la que tenía y podría bajar con estas opciones que también es una opción bastante interesante entonces como ven hemos hecho un logotipo con efecto bajo relieve pues en un modo muy rápido por ejemplo para páginas o en algún sitio vayamos a poner que sea oscuro cosas así pues nos puede venir muy bien porque digamos destaca las letras pero sin meter colores estridentes muy bien pues hasta aquí el vídeo de hoy si les ha gustado me cuentan un like se pueden suscribir a mi canal ya saben debajo donde pone suscribirse así van a estar informados del vídeo vídeos que subimos a diario me puedes seguir en las redes sociales y en las páginas web de bm informática la buhardía de bm photoshop es arte y en aventura arte pc games cualquier comentario y sugerencia o petición me lo ponen debajo que yo contesto a todos muy bien muchas gracias y hasta el vídeo de mañana chau